La defensa de los rayados en los últimos años ha cumplido con su tarea principal que es la de defender pero además ha sabido aportar a la ofensiva anotando varios goles El mejor ejemplo es que en la actual apertura de 2018 su mejor romperredes es el entrenador argentino Nicolás Sánchez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!